Música Presentado por Vida Café, el café de tu vida Música Amigos de RRR, paisanos de Chicago Que nos escuchan a través de la radio pública Paisanos de los clubes de Los Ángeles De la Federación de Clubes del Sur de Zacatecas En los que hay mucho club de fresnillense Hoy platicamos con Javier Torres Rodríguez Jabo Candidato a la presidencia municipal de Fresnillo Así que los clubes de fresnillenses tendrán que estar muy atentos Muchas gracias don Javier por su hospitalidad Muchas gracias, gracias y bienvenidos aquí a mi casa que es de los que Muchísimas gracias don Paco, un gusto que esté aquí con nosotros Pues ya empezaron las campañas Usted ya fue presidente municipal 84 días De Fresnillo ¿Cómo ha visto el reencuentro? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Después de dos años don Paco Después de dos años que yo no estuve ya en la vida pública, en la política Recordará usted que en 2013 me hicieron favor de invitarme a participar Fui diputado local 2013-2016 Terminé mi periodo Como la gente lo exigía y lo exige a la clase política De que culminemos nuestros periodos En el 2016 me hizo favor de invitarme José Aro de la Torre A la Secretaría del Ayuntamiento Me retiro por motivos personales Regreso a la Dirección de Desarrollo Económico En un diálogo que tuve y petición del propio Pepe Aro Para insertarme nuevamente en la presidencia municipal Y cuando él busca la reelección Me suma a la terna Participo en la terna Me quedo como alcalde 84 días Diferente completamente por supuesto La situación que se vive y se vivía en aquel entonces Aquí en Fresnillo Una situación pues complicada Pero Fresnillo de pie Con muchos buenos augurios Con ánimos La gente muy motivada Propositiva Pero sobre todo con una expectativa muy grande De que podamos hacer en los próximos tres años para Mineral Dice Claudia Anaya Llegó la hora del cambio Gracias ¿Los crendillenses quieren un cambio? Sí por supuesto don Paco Creo que hemos quedado a deber No únicamente la clase política Sino creo que todo mundo Quienes hemos tenido la posibilidad De estar en la función pública En el gobierno del estado El gobierno federal A Fresnillo Hoy desafortunadamente Tenemos una suerte muy diferente Ya lo mencionaba hace unos segundos Por el tema del fondo minero Fito Bonilla Un fresnillense comprometido Cuando fue diputado federal De la mano de muchos diputados De Malio Fabio Así es por supuesto Que fueron los dos promotores Impulsores de esta ley Le llaman inclusive la ley Fito La ley Fito Yo le puse la ley Fito Así es efectivamente Se generó este impuesto Donde las compañías mineras En los pueblos mineros Dejaran un recurso Pues muy importante Para el tema de infraestructura Hoy en este año 2021 Ya no contamos con un solo peso Para Fresnillo Se distribuye Y es lo que siempre hemos reclamado A los fresnillenses Que se le dé lo que merece Lo que reviste Y pesa Fresnillo Hoy desafortunadamente Insisto Este recurso De casi más de 110 millones De peso en promedio Por año Ya no lo tiene Para el desarrollo De obra pública Y Fresnillo Pues tiene más de 258 comunidades Más de 77 colonias Más de 7 fraccionamientos Con una población De más de 240 mil habitantes Que exigen el día de hoy Mejores servicios públicos Mejor calidad de vida Pero lo más importante Vivir en paz y con tranquilidad ¿Pero cómo se puede recuperar El fondo minero Si el gobernador Alejandro Tello No ha podido? Pues es que No es una cuestión Que quiera el gobernador Necesitamos en la Cámara De Diputados Una mayoría Para revertir Este tipo de iniciativas Y para que regresen Este tipo de programas Como el fondo minero Como el Prospera Como muchos otros programas Que desafortunadamente Y algunos fideicomisos Que se han quitado Pregúntele a la gente del campo El día de hoy Estoy saliendo a las comunidades Y la gente Tiene realmente Una molestia Y un agave muy fuerte Porque los subsidios No son dádivas Los subsidios Son apoyos fundamentales Para que la gente Pueda desarrollar Sus actividades En el campo En la vida En la economía Aquí en la zona urbana Fresnillo es comercial Una de las vocaciones Muy importantes De nuestro mineral Es el comercio Es la empresa Y tenemos que reactivar Ese tipo de recursos Para que fluyan Aquí en el mineral Y por supuesto en el estado Dice Héctor Aguilar Camil Que las elecciones No las ganan Los votos partidistas Las estructuras Sino las ganan Los votos De los ciudadanos Inconformes De los ciudadanos Indignados Los presnillenses ¿Con quién están indignados? ¿Con qué autoridad? ¿Con el presidente municipal? ¿Con el gobernador? ¿O con el presidente de la república? Fíjese que yo no soy Un hombre que le guste Repartir culpas Yo creo que cada quien Debemos asumir Nuestro rol Y nuestro papel No, pero no es repartir culpas Lo más importante Yo estoy molesto Asumir Con una autoridad Yo he escuchado el enojo Por parte de los De la gente del campo Y de la zona urbana Para el gobierno federal Yo creo que en ese sentido Cada quien, insisto Debe asumir su responsabilidad A cabalidad De lo que ha hecho Y lo que ha dejado de hacer Usted mencionaba Un muy importante Que lo sea también Un gran comunicador Como usted Héctor Aguilar Camil La gente da un voto De confianza La gente también Da un voto de castigo Y la gente a veces Da un voto de rechazo También hay que decirlo Y el voto de rechazo No únicamente es en contra De quien está aspirando O quien tenga aparentemente Una mayoría O quien hable de encuestas Que va arriba No El voto de rechazo Es no participando Lo que queremos Es que la gente participe Este próximo 6 de junio Que se vuelquen las urnas Yo lo he pedido Lo he hecho públicamente En tres entrevistas En estos tres días Que tenemos de campaña Que nos dejen La mano limpia Que tengamos propuesta Que la gente Tenga una alternativa De saber Quien quiere gobernar Fresnillo Que es lo que trae Bajo la manga Un as bajo la mano Inclusive podemos hacerlo así Y proponer La gente está cansada De la división Del encono De la triva De este tipo De argumentos falsos Que crean mesías O reyesuelos No, la gente quiere ya trabajar Aquí Fresnillo Siempre se ha rascado Con sus propias uñas No tenemos la suerte Que cuenta la capital Que tiene los tres poderes Concentrados La Universidad Autónoma De Zacatecas El Fresnillense Es un hombre Y una mujer Echado para adelante Que con su esfuerzo Cotidiano, diario Hace brillar este municipio Por eso nosotros Contribuimos Con cerca del 20% De Producto Interno Bruto En el Estado Entonces creo que Exigimos también Que se nos regrese Lo que nosotros aportamos Y que tengamos Todos los Fresnillenses La posibilidad de avanzar Eso es lo que queremos La gente de Fresnillo Simple es así ¿Cuáles serían Los principales problemas De Fresnillo? ¿Inseguridad? La seguridad Si no contamos Con una seguridad Y paz social No podemos avanzar En los demás temas ¿Desabasto de agua? Hay un problema De desabasto de agua Todavía latente Sí señor Creo que se debe De tener una franca comunión Con el gobierno del Estado Y el gobierno federal Alientarle de lleno tos Y de una manera decisiva Y contundente al tema ¿Desempleo? Si hay desempleo Sí señor Y si tenemos desempleo La gente va a insertarse En la delincuencia Bueno vamos a manejar Estos tres problemas Principales Para la inseguridad Usted como presidente Municipal ¿Qué propone Para solucionarlo? Una mayor coordinación Don Paco Yo propongo Una mayor coordinación Que las juntas De coordinación locales ¿Más policía? Pues sí La mayor coordinación Tiene que ver Con estrategia Don Paco Creo que lo más importante En estos momentos Es que vayamos ahora sí En esta En esta franca comunión Que la gente quiere Que la gente nos ha demandado Y que Fresnillo Siempre se ha quedado En la saga Insisto Siempre nos quitan Para darle a los demás Que hoy se le ponga Particular interés A Fresnillo Desafortunadamente Somos parte de una estadística Donde somos a primer lugar A nivel nacional En tema de percepción De inseguridad Pero no se trata Únicamente de percepción Se trata de lo que vivimos Realmente aquí Los fresnillenses Nosotros Mi familia Lo vivimos en carne propia Yo siendo alcalde 84 días Por eso me animé a participar Lo he consignado Y lo seguiré diciendo No por un tema De ser un hombre Que me siente el valiente No, de ninguna manera Me lo dijo en una ocasión Un comunicador también Aquí no hay superhéroes Pero tenemos que entrarle De una manera contundente Yo propongo a la policía De proximidad Que regrese este proyecto Que la gente tenga cercana A la policía preventiva Particularmente En el tema de prevención En el tema De que estemos salvaguardando Su comercio Su negocio Su vivienda Su vehículo El transitar De los peatones Queremos hacer eso Lo que yo le hablo En términos de la coordinación Es que se vuelquen los ojos Del aparato de seguridad Concretamente en Fresnillo Que las cámaras De videovigilancia Sirvan efectivamente Para que todos Estemos transitando Y viviendo de una manera tranquila Y eso tiene que ver Por supuesto Insisto con coordinación Que el gobierno federal Asuma su responsabilidad No quiero yo En ningún momento Denostar el trabajo De ninguna institución Pero creo que ha habido También algunas omisiones Y omisiones significan Que no hagamos cada quien Nuestro trabajo a cabalidad El ayuntamiento Tendrá que hacer lo propio El gobierno del estado Lo suyo Y por supuesto La federación Si nos vamos juntos En Franca Comunión Don Paco No únicamente en la zona urbana En las comunidades La gente estaba Batallando en las comunidades Por el tema de la inseguridad Tenemos que entrarle De lleno a ese tema Y es muy complicado Vimos en el C5 En un video del C5 Como secuestran A los policías de Jerez La delincuencia organizada Estaban dos camionetas De la policía municipal Y llegaron cinco o seis De la delincuencia organizada Camufladas Camufladas Decía Guardia Nacional Todos traían uniforme Traían armas de alto poder ¿Y qué hicieron los policías? Pues someterse Ante ese Es de esa magnitud El problema No es fácil solucionarlo Y Fresnillo Creo que es Lo está viviendo La gente lo está padeciendo Esa ferocidad De la delincuencia organizada Así es Y creo que En este tema Insisto que es un tema Complicado Con la cooperación No basta No basta Hay que tomar medidas Así es A eso me refiero Con el tema de estrategia De que cada quien Asumamos nuestra responsabilidad El ayuntamiento Tendrá que hacer Un programa muy agresivo En términos De prevención De que nosotros Mitiguemos El delito del orden común Y que lo que le corresponda Al estado de la federación Lo haga cabalidad Porque usted no le puede decir Al policía municipal Si ves una camioneta Te le enfrentas No nos corresponde Los detienes No buscamos enfrentamientos La gente no quiere eso Seguramente Pues bueno Yo lo entiendo La gente Lo que solicita Los frenillenses En estos momentos Es que le entremos De lleno Y de manera contundente Cuando sucede algo Que el delito ¿Qué orden le daría A usted al policía? Si ves Un delincuente Una persona armada Un grupo armado ¿Qué tiene que hacer? Pues él tiene que hacer Su trabajo Y también por supuesto Y las cámaras De videovigilancia No tenemos Dos elementos suficientes Están trabajando ahorita Prácticamente en tres turnos ¿Qué tenemos que hacer también? Fortalecer la policía Municipal preventiva Dotándole de mejores herramientas La capacitación Ya quitaron el Fortasec Pero ahorita está otro programa El Fondo de Aportaciones De Seguridad Pública Al PAS Entonces tenemos que ir A tocar las puertas A la federación Para ver de qué recursos Nos van a hacer Al llegar al mineral Y manejarle nosotros A través de un documento Con estrategia Qué es lo que queremos Para Pesnillo Y lo que reclama La ciudadana Mandar obedeciendo Nada más Yo creo que si tenemos El tema de seguridad Atemperado Esto no se va a acabar Ni se va a acabar Porque lo dice Javier Toro Rodríguez Jago No se va a acabar Pero tenemos que contribuir Y tenemos que dejar Los cimientos Para que quien nos suceda Tenga ya prácticamente Una base Ya muy sólida Para seguir transitando En esta vida Y hay que quitarle A los carteles A la delincuencia organizada La materia prima O una de sus materias primas Los jóvenes Para los jóvenes Porque los reclutan Con cinco mil pesos Diez mil pesos Es muy atractivo Para un joven desempleado Sin escuela Traer una pistola Traer diez mil pesos En la bolsa Manejar una camionetota Es muy atractivo Para un joven Enrolarse En la delincuencia organizada Porque del otro lado ¿Qué le ofrecemos? Tenemos que ofrecerle Oportunidades laborales Con Paco Centros de esparcimiento De recreación Entrarle de lleno Un tema también Muy contundente Que fue una de las propuestas Que yo traigo también Para Fresnillo El centro de alto ordenamiento Para el deporte Nuestros jóvenes Cuando van a participar A otras latitudes A nivel regional Nacional Internacional Tenemos aquí en Fresnillo Un semillero muy importante En materia deportiva Donde desafortunadamente No se le ha dado un impacto Y un impulso Como debe de ser Yo estoy proponiendo Precisamente ello Que los jóvenes tengan Otro tipo de alternativa Yo no me quiero meter Con cárteles Yo no me quiero meter En camisas de once varas Porque tengo familia Porque también aquí en Fresnillo Yo como ciudadano Yo también tengo miedo Por supuesto Y tengo miedo De que le suceda algo A mis hijos Pero sabe que me da más miedo Que mis hijos Se pudieran enrolar en esto Entonces que tengo que hacer Procurarlos Brindarles las facilidades Para que ellos Vayan a estudiar Pero lo más importante Creo que tenemos Que brindarles las condiciones Sociedad y gobierno Para que nuestros jóvenes No vean en esa puerta falsa Una posibilidad De insertarse en una vida productiva Eso no es productivo No hay un caso de éxito En ese sentido Pero tenemos que hacer Trabajo Don Paco Vamos a picar piedra Vamos a tocar puertas Y creo que la gente De Fresnillo Son más los buenos Que viven aquí en Fresnillo Que nos puedan ayudar A hacer un Fresnillo mejor En esa materia Y para que tengan trabajo ¿Qué puede hacer el municipio? No puede ser contrapador No, por supuesto que no Pero tiene que dar facilidades Para que vengan empresas Eso es lo que Usted ha dado en el punto Facilitadores En la presidencia municipal Cuando estuvimos José Aro de la Torre Su servidor Pepe Aro Fue un impulsor Precisamente en esta materia Con una muy buena relación Ustedes saben El nivel de inversión Que viene para Fresnillo En materia de minería Que ha proliferado Y ha crecido de una manera Sustancial en el mineral De una manera muy considerable Con el proyecto Del Saucito Y con el proyecto Que viene también Este Juan y Sipio Que se está desarrollando Un complejo Completamente diferente A lo que hemos visto Aquí en el mineral Y que está generando empleos Riqueza Por un lado Por otro lado Se montó la plaza comercial El portal Del 2016 al 2018 Con inversión Cerca de los mil millones De pesos ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar precisamente Esas facilidades Otorgándoselas A los empresarios Que se encuentran fuera Pero lo más importante Don Paco Blindando lo nuestro Lo local Dándoles mayores facilidades Apoyándolos Con la cuestión De ver dónde Podemos sacar Recursos Dónde podemos Buscar fuentes De financiamiento Para fortalecer El mercado interno Y que por supuesto Nuestros empresarios Tengan esa vía De estar generando Esa posibilidad Reinversión Es lo que ocupamos Aquí en Fresnillo Insisto Fresnillo se rasca Con sus porques uñas Pero el día de hoy Si no le tenemos Y le brindamos seguridad A los empresarios Y a la gente que invierte No lo vamos a lograr Ahora que habla usted De José Aro Pepe Aro De la Torre ¿Cómo está su partido? ¿Lo están apoyando? Porque Pepe Aro Me dijo Hace días Que a él Lo habían mandado A la congeladora Tres años Dijo Ahora los que Estuvieron O los que Tuvieron oportunidades Pues que se rastren Con sus uñas Yo voy a una campaña ¿El PRI no está muerto En Fresnillo? No señor De ninguna manera El PRI hoy Tiene una renovación Por supuesto Apoyada Sustentada Y con una base Muy sólida Del PRIismo Que ha hecho fuerte También a este partido A nivel local Y por supuesto A nivel estatal Tenemos grandes PRIistas Aquí en Fresnillo Uno de ellos Por supuesto Es Pepe Aro Tito Bonilla Hay PRIistas A los que yo me he cercado Y les he pedido consejo Les he puesto en manifiesto Mi plataforma Para que me orienten Esto no es de uno solo Don Paco Y también hay que decirlo Si el partido Las siglas del partido Es el vehículo Pero también tiene que ver El personaje Pero lo más importante La propuesta Y mi propuesta Ha sido fincada Precisamente En estos personajes Que me pueden ayudar Y que si en algún momento En sus administraciones Se quedó Algún pendiente Yo pueda desarrollarlo Asumir esa posibilidad Cuando yo fui diputado local Raúl Ulloa Y tengo que mencionarlo Soy un hombre agradecido Y la gente bien nacida Por supuesto es agradecida Raúl Ulloa Cuando fue aspirante A la diputación local De Distrito 11 Por el partido del trabajo Que iba contra el señor Enrique Ladiado Llevaba bajo su Bajo su Su Hombro Bajo sus brazos Llevaba una propuesta La Casa del Estudiante Fue una buena iniciativa Le pedí yo desarrollarle Yo monté la Casa del Estudiante Dos años Y seis meses Cuando fui diputado local Y le permití a jóvenes Con recursos de la ciudadanía Que nos daba la legislatura Para gestión Que vinieran a estudiar De comunidades 106 jóvenes En promedio Estaban en la Casa del Estudiante Entonces Esas iniciativas Por supuesto Vienen de ciudadanos Y gente de la clase política Así estoy robusteciendo Mi propuesta Escuchando a la gente La voz de la ciudadanía Es mi propuesta Pues no son pocos En su partido Los que piensan Que en Fresnillo El PRI está desmantelado Y que les costó Mucho trabajo Encontrar candidatos Y que a usted Lo metieran En una trampa Pues no Yo no lo veo así No lo veo así Porque Pues no 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 Me hubiera metido Yo en esta dinámica Se han manejado Cualquier tipo de comentarios En torno a mi candidatura De que yo lo tengo Apalabrado Con la gente de Morena Que el partido Me dejó solo No de ninguna manera Yo estoy contento Estoy contento Porque estoy haciendo Una campaña Pía tierra Estoy yéndome Con mi familia A las casas A las comunidades Con el equipo de trabajo Que es un equipo de trabajo Pues muy reducido A lo que habitualmente Se hace en la campaña política La gente ya no quiere El dispendio Ver de Una gran cantidad De diez camionetas Acompañando a un candidato Frenillo atiborrado De espectaculares De margen de una persona No Tiene que prevalecer La propuesta Creo que hay condiciones Lo creo firmemente Porque la gente Frenillo Me lo ha manifestado Si yo no hubiera Esas condiciones Don Paco No me hubiera metido Lo que no hay Es condiciones Sanitarias Para hacer Una comunicación Más directa Con la gente Así es Pero hemos sido respetuosos En el marco De que nos rige Precisamente La autoridad De salud En el estado En la federación Donde nos están pidiendo Que hagamos eventos No multitudinarios La verdad Las cosas Es que en el arranque De campaña Pues les pedíamos A la gente Que guardada Susana distancia Hay gente Que se desborda Que quiere platicar Con el candidato Nuestro evento Donde vino Claudia Anaya Que es una mujer Comprometida Con Frenillo Ha estado En estos días En este arranque Ya dos veces Aquí en Frenillo Haciendo propuestas Visitando sectores Comunidades Y en este arranque Que estuvimos los candidatos De esta coalición Va por Zacatecas Va por México Va por Frenillo Pues duró una hora Diez minutos el evento Yo estuve cerca de tres horas En la comunidad Escuchando a la gente ¿Qué me permite con eso? Lejos del contacto Pero por supuesto Que respetando La sana distancia La propuesta De la gente De nuestras comunidades Que es lo que quiere Eso es a lo que vamos Don Paco Por supuesto respetándolo Porque no se trata Únicamente de los candidatos Se trata de la salud Y la integridad De las personas Es Javo Torres Si a usted Le convenció Si usted es de Frenillo Y le toca votar aquí Pues si lo convenció Vote por él Muchas gracias Al contrario Un placer tenerlos aquí Muchísimas gracias a ustedes Hasta la próxima Soy Francisco Reynoso Súmate a los amigos De Triple R Suscríbete Y déjanos tu opinión En la caja de comentarios Hasta la próxima Y déjanos tu opinión